Atención, este vídeo no busca probar si las imágenes que veremos a continuación son no reales, solo es entretenimiento. Empecemos. En el mundo existen criaturas muy raras, extrañas, macabras, e incluso expeluznantes, que sin pensarlo andan vagando en la oscuridad, en los bosques, sitios donde muy raras veces suelen visitar los seres humanos, y sin saber de donde provienen estas criaturas. Waaaxd les habla su amigo misterio 233, y a continuación verás un top 5, sobre criaturas extrañas capturadas por cámaras. Número 5. El monstruo de la carretera. Este vídeo fue captado por una cámara de tráfico, en el cual podemos ver una extraña criatura, cruzando la calle de cuerpo muy raro. No se pudo identificar muy bien qué o quién es esa cosa rara y perturbadora. Pero estamos seguros que tiene una forma de un animal pero no se sabe cuál. Número 4. El Bigfoot albino. Este vídeo fue filmado en Pensilvania, debido a que algunos residentes del sector, por las noches, escuchaban ruidos extraños. Así que decidieron investigar y se toparon con esta extraña criatura de aspecto alienígena. Número 3. Criatura voladora. En este vídeo vemos a una pareja feliz que se está grabando. Pero de repente, todos empiezan a gritar y observan a lo lejos una especie de humanoide volador, o extraterrestre. No se sabe la identidad de este ser. Pero si es muy escalofriante estar en esa situación. Luego vemos que la criatura da un giro y regresa volando al lado contrario. Número 2. El monstruo de la alcantarilla. Este vídeo capturado en lo que parece ser un subterráneo, en el norte de Inglaterra, en el fondo podemos apreciar unos ojos de una cosa muy alta, a lo que parece ser una persona o quizás un reptil, que se mueve con una velocidad de un ser que no es normal. Más adelante vemos como pasa de manera muy rápida, quien sabe que es esa cosa pero no desearía toparme con ella. Número 1. La criatura del camino. Vídeo capturado por hombres en un vehículo, lo que parecían haber visto a una persona en el camino lo cual estaban muy equivocados. Mierda intentando identificar lo que era la cosa que se estaba acercándose con rapidez los hombres gritaban de horror. Empezó a hacer ruidos extraños algo que no era de este mundo. Los hombres al ver eso se marcharon del lugar lo más rápido posible. Mierda intentando identificar lo que estaba acercándose con rapidez. Mierda intentando identificar lo que estaba acercándose con rapidez. el vídeo. Espero os haya gustado. Si te gustó y te asusto aunque sea un poco recuerda suscribirte y dejar el pulgar arriba. También visítame en mi página de Facebook y síganme en Twitter ahí se estarán publicando siempre mis vídeos. Bueno sin más que decir se despide su amigo Misterio233. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!